A pesar que no se decretó una emergencia sanitaria mundial por el coronavirus, es importante saber cómo evitar una infección. Los síntomas comunes incluyen secreción nasal, dolor de cabeza, tos y fiebre. ¿Cómo puedes reducir el riesgo de contagio? Aquí cinco puntos importantes. Número uno, lávate regularmente las manos por lo menos 20 segundos, especialmente si estás en lugares públicos. Punto número dos, cubre tu boca y nariz al momento de toser o estornudar y evita tocarte el rostro si no te has lavado las manos. Tres, en la medida de lo posible, evite el contacto con gente que esté enferma o tenga síntomas de gripe. Cuatro, evite el contacto con animales no domésticos. Y cinco, evita viajar a China de no ser estrictamente necesario. Si lo hace, recuerda revisar las medidas sanitarias vigentes, pues es probable que la situación cambie o se agrave. Pero lo más importante, consulta a un médico en caso de presentar síntomas y no te confíes que es solo una gripa o un catarro pasajero.